Fai Que se Jaja LOL Con internet en el alto PS se llama unica Fai Ah, ese es... Es Petify Si, si, si ¿Ubicad? No, no, no sabía que había, pero... Quería descargar uno crackeado porque... No No podemos estar pagando el premium Eso por eso Eso es como el premium, pero... No... No tan premium, no sé, pero es lo más cercano que vas a ver ¿Por qué no ahí? Y si buscas... Te van a violar... O bueno, te van a coger la PC Es Petify Ah, ese es mío, el audio Que sea No sé, pero un juego de... Digo, un video de un juego de... ¿Qué sabe decir? Eh... Quería comprar... No, bueno... No me creo bien Pero la cosa es que es Petify Y... Ahhhh... Tamari Mierda Puta No te voy a jugar LOL No son largas las partidas Puta, estoy jugando Estoy jugando, después de un puto año Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Ahhhh... Pero igual... No, rico es jugar LOL Si Si... No, no sé, es que... No, 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 no... Mujeres... O bueno... Yo me cojo a todos con mi... Con un campeón que me gusta mucho Campeón o campeona Campeón No hay tantas opciones para jugar Puedes hacer lo que quieras No... Que gui va, papi ¿Qué ha pasado? Tu... Ayer, anteayer Estaba jugando Geometry Dash No ve? Ajá Vi un nivel que es una mierda Que hasta ahora no puedo pasar Ajá Si, si... No, ya vos no ten puta Geometry Dash Carajo No... Jajaja Go de Geometry Dash No has visto el video que te mandaron no ve? Que hijo de puta ¿Cuál es el video de la música? Si lo vi Si He estado viendo Dije no ve Tengo activado yo el audio Ajá Si Lo vi ¿Cómo me coge este tipo? Que mierda No, es que mierda Ay, que hijo de puta Se ha cogido... No, se ha cogido mi soporte No... Ya le hemos pedido mucho Ay... Ay... Desespera este nivel Pero me lo quiero pasar Porque ya hice un 90 Y un 94 Creo 84 Pero le estoy a nada de pasarlo Y... Quiero terminarlo de una vez Estar bien conmigo mismo Lol Par Bryant ¿Bueno... Ze... Yeah... Te la he Ghost Otro y y y y y y y y y en y y ¡Puta! El mix aquí ¿Cuáles es Mobile Legends, Luis? ¿Qué es esa mierda? Es más bored que League of Legends ¿Quién fue a League of Legends? No, 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 no ¿Dónde está mi JG? ¡Mierda! Ese perro se ha hecho violar ¿Cómo que JG? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? ¡Jungla! No cuesta nada decir ¡Ya, ya, ya! ¡Bromásticos! Es decir JG ¡Mierda! ¡Y la cago! Me van a... Me van a funar ¿Qué vas tú? ¿Qué dos vas? Al deseo Tirador ya, pero... ¡Huevadas, huevadas! ¡Para la mierda! ¡Huevadas, huevadas! ¡Huevadas, huevadas! ¿Qué es eso? Yo en Mobile Legends De Beatrix A todos menos se acoger con su escopeta Como Fortnite, y se decir ¡Puta! ¿Cómo Fortnite? ¿No ves que es Beatrix, no? ¡Vale! Es como Fortnite WTF Voy a poner... Una canción de Skilex ¡Mia, miau, 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 miau! ¡Mia, miau, miau, miau! ¡Mia, miau, miau! ¡Ay, me quedo un salto! ¡Me quedo un salto! ¡Jaja! ¡Me quiero suicidar, Luis! ¡Esta madre! ¡Ya lo había pasado, mierda! ¡Puta! ¡No! ¡Ven a jugar los mierdas! ¡Trico es! No lo abuse No de Legends ¡Goro! no hay leyes y no se dan a un perro o hay un futuro que está desbalanceado y ya gana ese cojudo por habilidad aunque lo estés violando toda la partida al final se fide un poquito y es la gracia la partida de montaña de acuerdo que hace dos años creo un jugador es leyenda y yo era un épico así así y mítico gloria mítica soy yo qué es esa mierda ya sé a ver aquí sí que le metías viciado sí carajo por eso móvil leí en ese cobot móvil shit digo móvil shit Ay Uy no me malaban nada jeje se hace así Si cojudo mierda Ese perro adelanta Se esta quejando soporte no me lo creo tío Muchos lloran en LOL Ese no me gusta No me lo vi Legends peor No nada los silencios ya Que me han dicho No me acuerdo carajo era rico No se algo bien rico Bendito ya no me acuerdo Una vez me estaban Soltar por ser de Bolivia Ah si 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 que rico Un día que en Tigreal estaba pues Y un cojudo Del tanque bola tío Yo no se que era ido a la presa rara pero Uy tanque rico No se sabe se me va a marcar No se sabe se me va a marcar Es 5 contra 5 no ve Si Hey 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 Lo cojemos lo cojemos Miki el perro Me cago cojudos de mierda Y perdemos por ese Perro carajo Rico eh Rico mexito Lo cojemos Lo cojemos de mierda Pero No hay que tener nadie para jugar Yo solito no estoy jugando Hasta que diga miñata Yo no Tu juegas lol acaso Tripe Si te casea o te le caseas No Es mujer que esperas Digo Es capaz no mas No 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 Hay un Hay un Puta no me van a coger aquí Si 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 No sé, en el año siempre se van a decir las mujeres, no si vuelve a dar Y de vos De vos No, no sé, mi nieto, trolea nomás, yo los tengo que cadear Yo le cadea, ya ni más te cuesta Depende, si los demás también están troleando Trago, me quiles perros Puta, no jodas, nos han cogido Creo que prefiero a Mobile Legends porque lo puedes jugar donde sea Ajá En el colegio Ajá En plena clase Nunca jugué a esta mierda en colegio En una clase Los negros nomás hacían eso Yo hacía eso Sí, sí, sí cuero En mi curso, dos negros en el rincón, ahí se van a estar jugando Y yo me sé saltar al frente y se hacer eso Qué significa Ay Pero a mí me saben apuntar, porque sean los que se están por aplazar a las psicólogas Depende, yo también Depende, yo también Yo sin novedad lo he tirado ahí enfrente del juego Si, si eres guachero Si, pues si eres guachero mentira Y Errix, jugar igual Me sé, mejor de ver pues jugando Ya, guarda, eso me digo Lo guardamos de seguida nomás Puta, no van a reportar para HK, ¿es decir? Sí, sí ¿Qué sangos es usted? No tienes danos, ¿no? Entonces no hable lento A la mierda Y ahorita A cenar mierda A las diez Ah, vos creo que no cenas, ¿no? No, yo no soy muy tontecito Puta Puta, no me van a funar Este tiene que ser el intento, no que me lo paso Nadie está ganando Ah, bueno, Alec Este tiene que ser el intento, no que me lo paso Ah, bueno, Alec Ah Ese es subidita, es Muy bad He cagado He cagado He cagado Me cagado Me cago Me cago Estamos contando algo Ya me he olvidado Ah, sí Sí Hace huele chido, pues en el curso, ¿no? Pero Mira, mira, que mierda es ¿Cómo estás? ¿Histe después por tirar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me roba, me cagado de puta Ahora sí me la paso, Luis No, madre Me quedo cerca de nuevo Lo que me puta de LOL es que Cuando yo no te quipa Y cojo dos, pierdes Si Ay que huevada Ay que huevada Ay van, van las siguientes semanas vení por favor Ay también Es que vaya Si, si, si Sale un ojo de la cara, que causa, haciendo y haciendo vueltas Mierda, no? Si, si Ya pegué por las causas De querer quiero Pero por eso Está caro Tampoco es que yo cago plátano Pues si, digo Debe que Debe que Debe que es vergüenza, no? Un hotel Un lugar bien turístico ¿Todos los hoteles son de SAT? Eh Osea no los van Depende, si te quieres hacer un hotel normal Puta mierda, puta mierda Puta mierda Ya puede ser Cállense cojudo En la tirada, esa puta me van a violar, puta Puta no huevado, me van a cojer Esta es, esta es, esta es A la mierda Me está esquivado Me está esa cojuda, se deja culiar Al fin Al fin Al fin Al fin ¿Cuántos intentos me va a costar esto? Doscientos Doscientos Ocho Ok, jodido 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 Perros de mierda Puta Toda menteputa Puta Que rico voy a vivir Esta casi me viola, caos Orgían, bichuitos, se venían de mi brocha puta, no? No, se ha movido No, se ha movido Claro, otro nivel lo has intentado, que putas Claro Puta Si se nunca termina Nunca vas a estar bien contigo No 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 Pregunta Si Si Se me Si No Si 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 de viola no se quieren rendir oye, que me ha dicho? ¡Quieres que me rivera! ¡Quieres que me rivera! ¡Shhhhh! Esa es una historia para otro día Me cago... ¡Ay! Es un día... Si, si, pero otro día Mañana Si, si mañana No, es que este cojudo Todas se la va a guardar Y cuando le cague a las 2 de la mañana la va a llamar Nada que ver, Luis Ya ya, no vale llorar ya? Si, 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 no vale, no vale Ya ya No te llores que ya 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 Yo salí todos los días cuando no le veo ni a nadie Esta no, una nal Que es esta? Ay como se cubra la mierda Ve más ese ese Lo es más ese, ese Tala me va a coger Ay me había de saltar jaja ya menos la kill puede ser, yo le carrio pues pero no confían tírales factos estoy con 3 kills, 5 muertes, puta es punable no? te quieres eh, estas dando pena Luis 3 kills, 5 muertes es que mi soporte también, 2 kills, 10 muertes, me cago y ella no me se queja, me cago el soporte, como va el soporte? 2, 10 tú vas 3, 5, el soporte tiene más kills que tú Luis oh que cagudo, 3, 3 ases, bueno 2 asesinatos, 10 muertes ya pero es el soporte, no tiene daño, si no, 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 pero el Shadea igual fue, igual igual le digo, igual me cago ay asco si 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 alguien que hay esa perra mhm mhm ¿escuchas lo que estoy escuchando? a casa, a casa no estoy escuchando, ya te manda odios? no, la música del juego si ah fue esto jajaja yo te manda odios en gota jajaja jajaja en que momento no me acuerdo que vi esa parte jajaja no, no agradecen yo hay party ahí abajo y les vale verga report nomas dice jajaja 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 es clasificatoria o Creo que si Es una clasica Es una clasica Es una clasica Pero aquí es bien Dije si subir es la huevada Puedes estar un año en plata Y en dos Y luego subir a oro Y estar dos años en oro Y así una huevada es Las partidas son muy largas Las partidas son muy largas Si también pero Es como que Se siente más del y ganar Después de una hora estar ahí pariendo Una hora dura la partida Al fin Al fin he podido carajo Y si pierdes que dices Ehh No, no, no por ni se que No Ay No 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 IA ye No No! ¿Qué mal estoy jugando? No voy a devolver, digo No voy a devolver, sí, digo GG, Nicks Me sigo preguntando por qué el Mauro Ayer ante ayer ha llegado así Es negro Medio... O sea, Aro, fuera de los normales Una vez me he llamado cuando he tomado Y cuando lo tomes más tranquilo ¿Sí? Sí ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué llegaba así? No, nada, pues, no sé Liso estaba No, no, te digo ¿Estaba qué? Liso, ¿no, Vika? ¿Liso? No, que es liso En la frase que se dice, digamos, que alguien se siente bien vivo Ah ¿Por qué, pero? No sé, ¿qué crees que sucedía? Capaz Algo, algo ha pasado Tipo, una tarea bien Apresentado, no sé, huevados, ¿no? Puta, no, van a coger Puta, no No, no, no Puta, mi mano Tipo, se quiere ¿Qué se llama? Cuando no se duela, no te duele, guaso ¿Qué? No, se quiere calambrar esta mierda No, no se mi mano Es que fue frío, así aquí Te mueves un poquito Y no estás con guantes, te duele No me lo creo No me lo creo No me lo creo Bueno, ni así lo mata, vean Eh, voy a tomar Digo, voy a cenariar Ok, ok Ok Pum, pum, pum Pum, pum, pum Chororo Chorororo Oh Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!